El pasado viernes 11 de noviembre se dio a conocer que el pago directo que va desde los 1.400 dólares hasta 3.600 sería entregado en una semana. Ahora emiten una advertencia para los estadounidenses. Dan a conocer los últimos días para poder reclamar el cheque de estímulo más el crédito fiscal por hijos. Los cheques que se encuentran en camino son parte de los reembolsos que la IARES está devolviendo a quienes pagaron una gran cantidad de impuestos, pues en lo que va de año la institución ha procesado más de 143 millones de declaraciones. Esas personas que se encontraban dentro de la lista de quienes podían calificar para una variedad de beneficios fiscales claves, pero en ningún momento lo reclamaron a causa de la falta de declaración de impuestos federales sobre la renta correspondiente al 2021, por lo que dan a conocer la fecha límite para poder cobrarlo. Millones de estadounidenses han sido advertidos sobre dos plazos urgentes para reclamar miles de pagos de estímulo y créditos fiscales por hijos. Esto debido a que aún faltan muchas personas en realizar sus declaraciones de impuestos y quienes permanezcan sin realizarlo no podrán ser beneficiados.